Disputas con Hacienda, deudas crecientes, montones de estiércol gigantes. Wayne Newton puede ser un ícono de Las Vegas, pero ya no puede permitirse vivir la gran vida como lo hizo una vez. Así es como Newton perdió realmente su dinero. Wayne Newton se declaró en quiebra en 1992. No solo se había quedado sin dinero, sino que tenía una deuda de 20 millones de dólares, cantidad que incluía un embargo de 341 mil dólares Hacienda por impuestos no pagados. En 1997, Newton se embarcó en un nuevo proyecto. Newton y el artista Tony Orlando abrieron juntos The Talk of the Town, que tenía 2,100 asientos. Pero los problemas surgieron cuando los espectáculos solo atraían entre 360 y 900 personas por función, y esto no era suficiente para pagar el alquiler del edificio, que ascendía a 2 millones de dólares. Entonces se descubrió un dispositivo de grabación oculto en una habitación privada que compartían Newton y Orlando, supuestamente colocado allí por Newton para grabar conversaciones. Newton afirmó que solo estaba grabando el programa, y que el audio era tan pobre que era básicamente inútil, pero el daño estaba claramente hecho. Newton dijo de Orlando, Decidí nunca renunciar a una amistad por dinero, pero él lo hizo. El dúo dejó de actuar en conjunto en 1998 y en 1999. Newton había rebautizado el local como Wayne Newton Theater. En el año 2000, Hacienda afirmó que Wayne Newton no declaró la venta de un caballo árabe de 200 mil dólares. Hacienda dijo que Katherine, la esposa de Newton, no declaró ingresos por un total de casi 400 mil dólares en 1999, y más de 500 mil dólares en el 2000 que obtuvo a través de los negocios de Newton. Wayne Newton también habría exagerado los sueldos de sus empleados y cometido otros errores, lo que le ha llevado a pagar miles de dólares en multas, además de los cientos de miles que ya debía. Uno de los abogados de Newton rebatió las afirmaciones de Hacienda, diciendo, Creemos que Hacienda le debe dinero. Wayne Newton se marcó en un nuevo proyecto en el 2001, convertir la casa de Shenandoah, su residencia principal, en un lugar turístico tipo Graceland. Se asoció con una empresa llamada CSD, que planeaba convertir su propiedad de 16.18 hectáreas en un museo, un lavadero de coches, y un lugar de escena teatro dedicado a los fans de Newton. CSD invirtió 50 millones de dólares en el proyecto y pagó a Newton 19,5 millones. Wayne Newton fue demandado por Hacienda en el 2005 tras no pagar 1.8 millones de dólares por una casa que había vendido. A pesar del ingreso de dinero en efectivo de su acuerdo con el CSD, Newton seguía luchando por mantener su fastuoso estilo de vida. En el 2007, Newton abandonó un avión en el aeropuerto internacional de Oakland, porque, según sus empleados, el avión se estaba pudriendo ir a demasiado caro de reparar. Esperó tres años para desmontar el avión y enviarlo a su casa de Las Vegas. Luego, en un extraño giro, lo volvió a montar en su patio trasero, donde era visible desde la calle. Wayne Newton tuvo otro año financieramente difícil en el 2010. Fue demandado por un antiguo amigo, O. Bruton Smith, que le había prestado 3,35 millones de dólares, que Newton no devolvió a tiempo. Para pagar el préstamo, Smith intentó ejecutar la propiedad de Newton, la casa de Shenandoah. Por si fuera poco, Newton también se vio obligado a pagar una deuda de casi 500 mil dólares a su antiguo piloto en el 2010. En el 2012, Newton fue demandado por la venta de su propiedad al CSD. Tras 11 años y 50 millones de dólares invertidos, Newton y su familia no habían abandonado la propiedad ni entregado ninguno de sus objetos personales para que el CSD los expusiera en el futuro museo. También hubo muchos aspectos extravagantes en esta demanda. Según ABC News, Newton habría dejado cientos de toneladas de estiércol de caballo en montones de dos metros alrededor de la finca. Además, como informó ABC News, los establos de los caballos de Newton estaban supuestamente llenos de orina que era tan potente que hacía insoportable la respiración. Según ABC News, los demás animales de Wayne Newton, como pingüinos y wallabies, también estaban mal cuidados y rodeados de suciedad en la casa de Shenandoah. Los trabajadores del CSD afirmaron que Newton no controlaba sus violentos perros, lo que provocaba que los empleados fueran mordidos y se subieran a los coches y a los árboles para evitar ser atacados. Otros trabajadores del CSD presentaron demandas por acoso sexual contra Newton, diciendo que les daba besos húmedos, descuidados y asquerosos, según ABC News. En la demanda se afirmaba que Newton se llevó 19,5 millones de dólares sin haber pensado nunca en dejar Shenandoah. Ese mismo año, un juez de quiebras ordenó que se pusiera a la venta la casa de Shenandoah, estimando su valor en unos 50 millones de dólares. Newton dijo a Las Vegas Sun, Cuando llegamos al punto de irnos, ya estaba harto de los estragos que estaba causando en mi familia. Nunca me echaré atrás en una lucha. Pero cuando dejamos Shenandoah, me sentí aliviado. La casa de Shenandoah acabó saliendo a la venta, primero por 70 millones de dólares en el 2013, y luego por 30 millones en el 2014. Mientras tanto, la familia Newton y su horda de animales se mudaron a un par de casas por un valor combinado de 5 millones de dólares. Newton se puso en contacto con un representante de la casa de Shenandoah, que le ofreció llegar a un acuerdo para que pudiera volver a Shenandoah. Y en el 2015, la familia había regresado. Shenandoah recibió a los turistas para que vieran los recuerdos de Newton, los animales y la famosa propiedad. Pero los problemas de dinero de Wayne Newton estaban lejos de terminar. En el 2018, la casa de Shenandoah interrumpió sus visitas para realizar reformas. Desde entonces, no ha vuelto a abrir al público. Entonces, ¿cómo se gana la vida hoy el famoso cantante Wayne Newton? Desde el 2020, se ha asociado con el casino Caesar's Palace, y realizó un anuncio durante la pandemia de COVID-19 animando a la gente a visitar el casino. Se suponía que Newton también iba a volver a los escenarios en el 2021, pero se detuvo por una lesión de espalda. Sin embargo, a partir del 2022, Wayne Newton volverá a realizar espectáculos de cabaret en Las Vegas, en un show llamado Wayne, Up Close and Personal. Al parecer, el señor Las Vegas canta, comparte historias e invita al público a hacerle preguntas durante los espectáculos. ¿Arreglarán los nuevos conciertos sus problemas financieros? ¿Quién sabe? Echa un vistazo a uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, pronto habrá más videos de Grunge sobre tus estrellas favoritas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.